Tengo un disco girando en la bandeja y hoy se trata de la reina del rock'n'roll, de quien estoy hablando, de Janis Joplin. Este es su tercer disco, Cosmic Blues, en realidad Cosmic Blues era el nombre de la banda que habían armado en ese momento, ella había sacado dos discos antes con Big Brother, se llamaba la banda, y se les ocurrió armar una banda de músicos profesionales. Entonces los contrataron directamente, armaron una banda de músicos profesionales y sacaron este disco en el año 1969. Ahí la tenemos a la hermosa Janis Joplin. Bueno, para los que no sepan que Janis Joplin es una extraordinaria cantante de blues y rock'n'roll de la generación de la década del 60. Ella nació en enero de 1943 y muere a la edad de 27 años, allá por el mes de octubre de 1970, en condiciones muy raras muere. Bueno, era una chica muy compleja, de piba, había sufrido mucho, una piba muy inteligente en la escuela, tenía los mejores promedios y todo eso, pero sufría de acoso estudiantil. Parece que ella se veía fea y todos la veían fea. Mirá vos, tan hermosa que era, la acosaban, lo que hoy se llamaría, le llamamos bullying, ¿no? Y ella creció ahí con resentimiento, la pasó muy mal, la verdad. Pero bueno, el rock'n'roll de algún modo y la movida de la década del 60 le salvó la vida. Una vez le escuché decir a B.B. King que cuando él escuchaba a Janis Joplin, escuchaba dos voces, una voz dulce, suave y una voz áspera y rugosa. Y como que esas dos voces convivían, ¿no? Como que estaban en paralelo constantemente. Yo algo de eso escucho, la verdad, me parece que tiene razón ahí el B.B. King, que algo de esto sabía, ¿no? Este es el disco más blusero de ella, no hay tanto rock'n'roll, pero vamos a escuchar el tema 1 del lado 1, que se llama Tribe. Trata, le pusieron acá. Este disco es de edición nacional, que es el más rockero del disco, abre así el disco. Después se pone más blusero. Todos los discos de ella son buenos, todos los discos de Janis tenía un piso muy alto. Era un intérprete, una cantante extraordinaria, extraordinaria. Amiga ahí de la muchachada. Se juntaba con Jimi Hendrix, con Jim Morrison. Estaban en toda la movida ahí norteamericana de la época dorada del rock'n'roll, ¿no? La época de Gustok y todas esas cosas. Esta es una edición de CBS. Suena muy bien, aunque la tapa está un poquito avejentada. No es primera edición y francamente no sé qué edición es porque en ningún lado dice la fecha. Pero bueno, el disco original es de 1969. Vamos a escuchar entonces cómo abría este disco. Allá va. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.